Buenas tardes compañeras, buenas tardes queridas familias, buenas tardes, hoy lunes, día de reyes, 6 de enero, los tres reyes magos, como aprendimos a verlos en nuestra infancia, como aprendemos a verlos hoy, siguiendo la estrella, ¿y qué es la estrella? La estrella es precisamente ese espíritu divino que alienta y anima a las familias nicaragüenses, es Dios guiándonos, Dios orientándonos, Dios en nosotros, Jesucristo en cada uno enseñándonos amor, enseñándonos a vivir en fraternidad, a querernos como hermanos, a reconocernos como prójimos, enseñándonos a compartir, a convivir, a entendernos, Jesucristo promoviendo el amor que es armonía, que es búsqueda de entendimiento, y en el caso de nuestra experiencia de ir en este plan, la búsqueda permanente de diálogos, de acuerdos, que nos permitan enfrentar juntos y encontrar juntos problemas y soluciones, celebrar juntos también. Aquí estamos, compañeros, compañeras, trabajando con alegría para ustedes cada día, con orgullo de servirles. Ayer tuvimos nuestra reunión de gabinete, la primera de este año 2015, y que vamos adelante en campaña de buena esperanza, con buena esperanza, en estado de buena esperanza, estamos dando a luz entre todos, un nuevo país, un nuevo ser humano más consciente, más fraternal, más amor entre nosotros. Estamos dando a luz amor todo el tiempo para, precisamente desde el amor, promover todo el buen corazón y el bien común. Estamos trabajando ayer, preparando las matrículas del día de hoy, ahí tuvimos algunos problemas, sobre todo en la ciudad de Managua, donde no nos preparamos adecuadamente. ¿Por qué? Porque este año por primera vez se les dio a los maestros un mes completo de vacaciones, y ellos regresan de sus vacaciones el día 12. Nosotros abrimos matrículas hoy, sin tomar en cuenta la gran cantidad de padres de familia que creen en este modelo de educación de calidad, educación que forma en valores de educación, que va desarrollándose como va desarrollándose en nuestro país, prosperando como va prosperando en nuestro país, y gracias a Dios, y bueno, fuimos trascendidos por la gran cantidad de padres de familia que llegaron. Nosotros esperábamos atender esas matrículas con los trabajadores administrativos de cada centro escolar, con los directores no fue posible. Nos estamos preparando para atenderlo bien a partir del día de mañana. Dios nos permita cumplir como es debido a todos esos padres de familia que creen en este gobierno, en nuestro presidente, en el modelo de educación, de formación en valores y de formación para la vida. Tenemos también el anuncio correspondiente a estas primeras semanas del año, que nos estamos preparando en base a matrícula a entregar 700.000 paquetes escolares solidarios que consisten en la mochila, los cuadernos, rayados, cuadriculados, doble rayas, lápices de grafito, lápices de colores, lapiceros, regla, borrador y tajador. 700.000 serán distribuidos en las escuelas del país para los niños cuyos padres todavía tienen problemas para abastecer y garantizar esos útiles, como decimos, esos materiales escolares. Después 350.000 pares de zapatos serán distribuidos y también estaremos entregando, también para los niños de las zonas más empobrecidas todavía, y estaremos entregando a docentes de preescolar y educadores comunitarios también materiales de trabajo, la merienda, garantizará alimentos para el 100% de los niños matriculados, 100% en preescolar, primario, educación especial y secundaria a distancia, en los 153 municipios del país. Todo esto es posible porque nos hemos ordenado mejor desde el Ministerio de Educación, 100% de merienda a los niños y jóvenes matriculados en preescolar, primario, educación especial y secundaria a distancia en los 153 municipios del país. Estaremos entregando también 1.600.000 libros de texto, entre las asignaturas lengua y literatura, matemáticas, ciencias sociales, lengua extranjera y ciencia natural, en primaria vamos a entregar 1.400.000 libros de texto, lengua y literatura, matemáticas, ciencias sociales, naturales, lengua extranjera, convivencia y civismo, aprestamiento y escritura. Estos son algunos de los anuncios que tenemos para los próximos días. Acompañamos la matrícula con estos anuncios, 700.000 mochilas escolares por distribuirse, casi 2 millones de libros de texto en secundaria, y un millón y medio en primaria y 350.000 pares de zapatos distribuidos en los lugares donde todavía tenemos que trabajar para erradicar la pobreza. Alimentos para la merienda escolar para el 100% de matriculados en preescolar, primario, educación especial y secundaria a distancia en los 153 municipios del país. Qué buen trabajo están haciendo los compañeros del Ministerio de Educación, la Dirección Administrativa y Financiera, el compañero Salvador Banega, quien está trabajando primaria, secundaria, secundaria a distancia, en fin, estamos articulados mejor para trabajar mejor, para servirles mejor. Y muchas gracias a todos esos padres de familia que llenaron los centros escolares buscando matrícula para sus hijos, para sus hijas. Cuánta fe, cuánta confianza depositada en nuestro comandante Daniel. Tenemos también, ayer estuvimos viendo la seguridad escolar, vigilancia, patrullaje y regulación del tránsito. Esta es la oferta que hace la Policía Nacional a nuestras familias, a nuestras madres y padres, a nuestros niños y jóvenes. También en la parte externa de los colegios habrá vigilancia, patrullaje y regulación del tránsito. Habrá visitas de control a los colegios. No se van a autorizar expendios de licor ni juegos de máquinas tragamonedas a 400 metros de distancia, por lo menos, de los centros de estudio. Y vamos a trabajar Policía Nacional, Ministerio de Educación, movimientos estudiantiles de juventud, programas preventivos para evitar el consumo de alcohol, drogas y tabaco en los centros escolares. Esta es la parte complementaria tan importante para nosotros, padres y madres de familia, nuestra Policía Nacional, nuestro Ministerio de Educación, nosotros como padres de familia, en este modelo de fe, familia y comunidad, la juventud entre los movimientos estudiantiles, esforzándonos para no solo desarrollar una educación de mayor calidad, no solo llegar a más jóvenes, a más niños, niñas, sino que también cuidar el entorno escolar, dignificar los ambientes escolares y garantizar la seguridad de los centros escolares para que estemos tranquilos. Recordemos también que este va a ser un año de avance tecnológico. Vamos a abrir laboratorios, casi todos los centros escolares de secundaria del país, laboratorios para que puedan los muchachos disponer de computadoras en cada centro de estudio y allí desarrollar sus habilidades en la informática y en la comunicación. Ahora con estas formidables herramientas tecnológicas que la ciencia ha dispuesto para que todos los seres humanos, no solo en los países llamados desarrollados, todos tengamos el acceso a esas tecnologías y mejoremos nuestra vida, usándolas positivamente, constructivamente. Tenemos también compañeros desde el Ministerio de Salud que está preparando, como decíamos ayer, el plan de este cuatrimestre, la lucha contra las epidemias, contra todas las enfermedades que se dan en estos primeros meses de viento, de polvo, de verano. El verano tiene su parte buena y tiene también su parte que tenemos que atender y sobre todo en salud, la prevención de accidentes con la policía, también estamos trabajando para echar a andar todos los centros de medicina natural y alternativa, el de Managua que ya está, el nacional, y los centros que se están abriendo en el resto del país. Y tenemos también la atención desde las casas maternas, un modelo hermosísimo, esa atención a las mujeres que van a dar a luz en las zonas remotas, recónditas, que vamos priorizando, que vamos extendiendo. Además ya tenemos en todo el país la extensión también desde el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Educación, la atención a los programas de amor para los más chiquitos, con primera infancia, la nutrición. Tenemos que seguir atendiendo los municipios secos del país, atendiendo con censo nutricional y en todo el país el censo nacional de nutrición que vamos a hacer en febrero, marzo, una vez que estén los niños en las escuelas, también casa por casa, para garantizar que tengamos las cifras, los datos, que nos ayudan a entender cómo vamos enfrentando el problema de la nutrición, cómo estamos mejorando en los índices de nutrición y dónde tenemos que dedicar esfuerzos extraordinarios para que no tengamos niños, niñas en desnutrición. Nosotros lo estamos trabajando, mañana que los compañeros Sonia y Gustavo nos envíen el plan, vamos a poder compartirlo en detalle. Por ahora tenemos el chikungunya de 26 pruebas, 22 positivos, 20 en Managua, 2 en Ginoteca, 2.584 casos acumulados y bueno, los casos de esta semana en buen estado de salud. ¿Qué más hemos estado viendo? Hemos estado, aquí tengo en mis manos ya, el plan de buen gobierno 2015 que vamos a circular en los próximos días, tal y como nos comprometimos. Lo tengo en mis manos, vamos a hacer esta tarde una última revisión y mañana lo compartiremos. Tenemos en comisión de trabajo en estos momentos, esta reunión de la comisión que ve cooperación, estamos también programando las primeras reuniones del año en el modelo de alianza de los sectores productivos, del comercio, producción, consumo y comercio. En nuestro modelo de alianza empezarán a darse estos encuentros en el Banco Central, como se han hecho en los últimos meses, para hacer el diseño, el prediseño y el diseño, escuchándonos todos para el plan producción, consumo y comercio de este año 2015. Ahí también se están viendo las inversiones, estamos respaldando y esperamos respaldar más y mejor toda esa asesoría presidencial de inversiones y zonas francas que dirige con tanto acierto y tanta eficacia pro Nicaragua, entre ellas el general Álvaro Balthodano, general en retiro. Estamos trabajando también en esa dirección, elaborando, como les decíamos ayer, la estrategia nacional de turismo, preparando el plan de turismo de aquí a Semana Santa. Tiene que ser un plan bonito que reúna todo el potencial que tiene Nicaragua y también que reúna las propuestas en el modelo de alianza de las cámaras que trabajan con la compañera May para ser más efectivos en la atracción de turistas a nuestro país. Sí, con ellos estamos asegurando más trabajo, más trabajo digno y luego también en la promoción de destinos turísticos nacionales para nuestros ciudadanos, ciudadanas, familias, esa oferta turística para nuestro mismo pueblo porque necesitamos conocer más nuestra Nicaragua para quererla más, para valorarla más. Tenemos, decíamos, la reunión en este momento de la Comisión de Cooperación, está preparando todo el plan del año, todos los proyectos de cooperación para poder ejecutar y desarrollar los proyectos eficazmente y estamos también trabajando con sumo cuidado todos los temas que tienen que ver con los planes del año para asegurar un mejor servicio de agua potable, nuevos servicios de agua potable y saneamiento tanto en el campo como en la ciudad, combinando acciones en ACAL y el nuevo oficio y trabajando con el compañero Salvador Mancel que todos los días está cumpliendo con nuestro pueblo, cumpliendo las orientaciones de nuestro presidente, inaugurando servicios de energía eléctrica domiciliar, comunitaria en distintas comunidades del país, esta vez en Santo Tomás, sector Los Navarros del Viejo, Chinandega. Ahí tenemos a, son 100 habitantes, 25 viviendas, 8 empleos temporales, 1.300.000 córdobas. Muchísimas gracias compañero Salvador Mancel. Tiene un plan completo, 1.400 comunidades que estarán, y más, un poco más todavía, que estarán estrenando energía eléctrica para cumplir con la meta del 90.6% a finales de este año. Queremos saludar también a los compañeros del SAUCE que están ya el próximo 15 de enero, en realidad el viernes 9, este viernes que viene, abriendo la fiesta del Señor de los Milagros. El Cristo destipula en el SAUCE, una celebración muy importante para muchísimos, muchísimos devotos del Señor de los Milagros, del Cristo Negro del SAUCE, milagrosísimo, dicen muchas familias nicaragüenses, y aquí tenemos todo el programa que está desarrollando la Iglesia Católica del SAUCE, apoyada por la Alcaldía, la Alcaldía de las familias y las comunidades del SAUCE, en el mismo municipio. Un programa bonito, muchas felicidades y mucha devoción, mucha oración al Señor de los Milagros para que siga siendo prodigios y milagros en nuestra Nicaragua. Tenemos también, compañeros, compañeras, los informes de la reunión, el compañero Marcio Vaca estuvo exponiendo sobre esta temporada que estamos viviendo, de vientos fuertes, temporadas que, bueno, se dan llovinas en algunos lugares, dispersas las lluvias y, como siempre, lluvias en las zonas nortes y, sobre todo, en el Caribe, y las perspectivas de que en las próximas semanas tengamos más claro el pronóstico del clima para que eso también sea del conocimiento de todos los productores en nuestro país, pequeños, medianos, grandes, para ir trabajando el diseño del plan productivo que tendrá que estar listo en el mes de marzo. Tuvimos solamente un sismo entre ayer y hoy en la zona de subducción o costas 2.6 por ciclillo. Estos son, compañeros, compañeras, las informaciones de este mediodía. Vamos a estar en comunicación, vamos a estar trabajando. Esta tarde tenemos reunión de nuestro Consejo Nacional y mañana vamos a comentar los acuerdos, las líneas de trabajo, todo lo que estamos haciendo para procurar servirles mejor. Muchísimas gracias. El cariño de nuestro Comandante Presidente para todos, para cada uno. Y si no hubiera nada especial, será esta mañana que nos comunicemos nuevamente, si Dios lo permite. Muchas gracias. Gracias.